Buenas noches, don Javier. Gusto saludarles. Encantado de que nos acompañe. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece el hecho de que don Juan Carlos haya abandonado España? Bueno, pues yo creo que es una decisión que tiene dos lecturas. Es una decisión errónea, por un lado, porque lo que consigue, aunque él busca dar tranquilidad y dar sosiego y apartarse del actual rey y de la actual función de la corona, tratando de que no se mancille su nombre, lo que hace es realmente dar una imagen como huye ante una situación que todavía no está demostrada, que todavía no ha salido a juicio por supuestas irregularidades en algunos sentidos y que obviamente va a ser explotada por la izquierda para seguir agitando más y seguir haciendo propaganda más de su ideario político, obviamente, y que va a conllevar que haya una animadversión más grande hacia la corona española. ¿Y qué le parece que sea el propio vicepresidente segundo del gobierno del reino de España un furibundo antimonárquico y ataque a la jefatura de Estado a la que él sirve como servidor público? Sigue su hoja de ruta, obviamente, y además hay algo que está claro, la mejor manera de estrellar un avión, la mejor manera de hundir un barco es desde dentro, ¿no? Y en este sentido el rey Juan Carlos también serviría como ejemplo para esto, ¿no? No hay que olvidar que el principal artífice de la transición española a través de la ley de la reforma política junto a Don Juan Hernández Miranda y a Adolfo Suárez fue el rey Juan Carlos, ¿no? Y molaron, molaron el sistema franquista desde dentro, precisamente para dar tres valores a una sociedad española de los que presume Pablo Iglesias, de los que presume el comunismo, pero quien realmente se los dio a la sociedad española fue la monarquía, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Entonces es incongruente hasta cierto punto lo que estamos viendo desde el vicepresidente segundo de gobierno, pero lo han hecho muy bien estratégicamente, porque ellos no empezaron, cuando entran en política, obviamente es una de sus aspiraciones máximas, pero no empiezan con tal, con un debate de monarquía o república, porque sabían además cuando entran en política que eso les llevaría a perder. Tuvieron que ir poco a poco desangrando a la democracia española, lanzándole dardos de alguna manera e introduciendo otro tipo de debate. El primero fue este de libertad, igualdad y fraternidad, que para ellos lo representa la república, pero que en España ha sido todo lo contrario, ha sido la monarquía. El segundo fue el debate de democracia y no democracia, los valores que representan la democracia, representados en ellos, y los que no representan la democracia en parte de la monarquía. Y el tercero ya, obviamente, y ya mucho más abierto y más clarificado, es el de monarquía o república, y además con una jugada desde el gobierno muy buena. Tenemos que ver que en este gobierno de coalición es un poco la figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un poquito más de Mr. Hyde que de Dr. Jekyll. Con la boca pequeña tratan de parecer personas sensatas o de mirar por el bien colectivo común, pero realmente cuando se toman la pócima y se convierten en Mr. Hyde, principalmente el señor Iglesias, pues obviamente vemos todos esos mensajes que trata de trasladar a la ciudadanía de odio y para generar esa agitación y esa propaganda política de la que digo, y con otra. Esto responde mucho a algo que hablamos un día, la diferencia entre hacer comunicación política y charlatanería política. Los ataques a don Juan Carlos, al rey emérito, no van tanto a su labor institucional, sino que van a la labor o a su vida personal. Entonces ahí hay que diferenciar. Alguien que hiciera comunicación política de verdad centraría sus mensajes en la labor institucional del rey. Alguien que solo se dedique a hacer charlatanería política por su falta de preparación, por su búsqueda de unos objetivos más personales que sociales o de beneficio social, pues se centra principalmente en la vida personal. Y eso es en lo que nos encontramos. Sí, pero don Ignacio, Mr. Hyde Iglesias nos tiene acostumbrados a sus exabruptos contra la monarquía, pero doctor Jekyll Sánchez en ningún momento ha censurado sus palabras. Doctor Jekyll Sánchez obviamente no censura sus palabras porque el gobierno o su estancia en el gobierno depende en gran parte del apoyo de Mr. Hyde Iglesias. Y además en su última comparecencia, ayer vemos como, por eso digo, como con la boca pequeña, sí hace de vez en cuando o lanza determinados mensajes de cohesión, pero que realmente tienen detrás todo lo contrario. Porque mientras él se declara como un monárquico, además hace declaraciones o hizo declaraciones sobre que el Partido Socialista es el único partido que está desde la transición y que por tanto se lleve respeto en el régimen constitucional, eso lo dijo solo una vez, mientras que muchas veces a lo largo de su discurso repitió la palabra posible imputación o posible delito. Entonces, eso abre la puerta a que luego Mr. Hyde pues tenga toda la vida libre para poder actuar como quiera. ¿Y qué le parece que estos comunistas trasnochados, estos frentepopulistas de manifestación, estos republicanos que amenazaban con echar a los borbones a los tiburones, se vieran en la tesitura de prometer lealtad al rey para poder conseguir el sueldo de ministro, la moqueta, el coche oficial, el despachito? En España se utiliza una palabra coloquialmente, más allá de la política, que se llama trepas, y son bastantes trepas. Y además no pueden recurrir a otras cosas que no sea la difamación, que no sea esta agitación, porque aparte carecen de una formación política cualificada para desarrollar un papel, para conocer realmente la historia de un país, qué es lo que ha supuesto para España, en este caso, Juan Carlos I, obviamente, y cuáles han sido los beneficios que ha traído. Entonces, a partir de ahí, si a esto le sumamos, si a la falta de conocimiento le sumamos que ellos el único objetivo que tienen es continuar o llevar a España hasta un cambio de régimen, pues obviamente pueden, hablando de una manera también muy coloquial, casi vender a su madre por conseguir sus objetivos, porque estando la monarquía, que es la garante principal, precisamente, de esa libertad, de esa igualdad, y de esa fraternidad que hablan los republicanos, ellos no van a poder conseguir, finalmente, cambiar el régimen. Pero eso demuestra que Pablo Iglesias es de los que creen esa máxima de que el fin justifica los medios, y está dispuesto a prometer una falsa lealtad a cambio de hacerse con el cargo. Me imagino que usted, don Ignacio, a los políticos, a los que asesora, nunca les recomendará que hagan eso, sino todo lo contrario, que actúen con sinceridad, ¿no? Uno de mis papeles es, una de mis funciones como profesional, obviamente, es enseñarlos a hablar bien, a tratar de persuadir a la ciudadanía de una u otra manera. El tema de valores personales, procuro no entrar, pero también procuro seleccionar, gracias a Dios, ya médico no busca pacientes, sino que son pacientes los que buscan al médico, y procuro no trabajar con comunistas, porque es siempre el mismo. Nunca he trabajado con comunistas, ni aquí, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en España, y pues así seguirá siendo porque entiendo que con ellos es muy difícil hacerles entrar en razón, de alguna manera. Y un último detalle, ¿qué le parece que Pablo Iglesias, el propio vicepresidente segundo del gobierno del Reino de España, diga que don Juan Carlos es un huido que se ha evadido para eludir la acción de la justicia? Me parece una incongruencia total, porque eran los primeros que pedían que se tenía que marchar del país, o que se tenía que marchar del país, y una vez que se marcha, dice que está huyendo para eludir responsabilidades. Pero responsabilidades de qué tipo todavía no se les ha mandado llamar por ningún delito, pero en España hay una fea costumbre, precisamente por culpa de la izquierda, que se permiten los juicios callejeros, ¿no? Y parece que esos juicios callejeros tienen más peso que la propia ley. Y es algo que va muy ad hoc, precisamente, al régimen que ellos intentan instaurar. Cuando consigues politizar a la ciudadanía, en vez de ciudadanizar la política, te encuentras con situaciones de este tipo, que parece que el vox populi de la gente, pues tiene más peso realmente que los valores de la empresa, y los valores y la información, verás, que pudieran venir de entes judiciales. Una presunción de inocencia que han querido barrer de un plumazo para componer los juicios sumarísimos con las sentencias de los telediarios. Tremendo. Don Ignacio de Moya, director de DEO de Política, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México. Gracias a ustedes, Javier. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego.